¿Invitamos a alguien? Yo voy a echar la ultima o las dos ultimas y me voy Yo juego una mas y hasta Va pues yo igual ¿Alguien del chat que quiera jugar? Firus Brieck tío muchísimas gracias por el sub Bienvenido a la familia peluquilla Muchísimas gracias a tu corazón tío por el sub Eres un ejemplo para mi hijo El pensaba que para ser streamer había que jugar bien Y viéndote a ti tiene claro que no Yo juego una mas y hasta pelucas Va algún sub Quiera jugar que me tenga agregado que entre Que me tenga agregado Dale a listo gente Que pasa jefe Yo no tengo a nadie No ya esta ya esta Va con un skin de conejo Somos la plebe Se la de carretan a mi Hola tío Para cuando un twerk Para cuando un twerk con el agendario tirador de Pain Gaming Pues cuando el quiera hacemos un twerk en la quedada No en verdad nos esta flipando como un twerk sabes Cammy cual es el plan de la quedada Cami cual cual es el plan de la quedada Fuede Pueven Fueven Fuede el discurso todo Y pegándote Pero me donas 100 euros Te imaginas que te lo mueras Que me moeras en discord tu Te le muevas en discord tu Bueno propies tío que pasa Ey Buena compi Pero tienes que estudiar tío Tienes que estudiar Mañana tienes examen tío ¿Qué haces? Ya, bueno. La noche es joven. A ver, ¿examen de qué es? Nada, dibujillo técnico. Es fácil. Joder, cabrón. Eso no es examen. Acuérdate de llevar el compás, el cartabón, las cosas. Que si no después te sufren. Que yo me lo dejé una vez en casa. Y los lápices, tío. No te lo olvides, eh. No te lo olvides en casa. El cartabón y el compás, confío. Solo eso. 10 horas cargando el Twitter, tío. Brutal. Después, ¿qué tienes que hacer? Aprender a hacer un... No, lo típico. Aprender a hacer un... Un equilátero, un... No sé qué. Sí, eso lo estudiaba. Un pentágono con este estilo. Aprender a hacerme el diamante uno. Sí. ¡Hola, tío! La tus putos muertos también. Expulsado del inmueble. ¡Ala! ¡Toma por culo! Expulsado del Discord. ¡Eh! ¡No puedo expulsarlo! ¿Por qué? Toma por culo. ¿Eh? ¿Por qué has echado el Razor? ¡Hostia, ha echado el Razor también! ¡Hostia! ¡Tío! ¡Oh! Prato y poder, eh, macho. ¡Que me he equivocado! ¡Que quería expulsarlo! Y... ¡Espulsar! ¡Que me he equivocado! ¡Te expulso a ti sin querer, tío! ¡No sé por qué! ¡Tienes que darle al Link otra vez! ¡Tienes que darle al Link! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡En serio! ¡Tienes que darle al Link! ¡Para poder meterlo otra vez! ¡Poco! ¡Puera de aliada, tío! ¡Quería expulsar al tío este! ¡Eyaculador! ¡Y ala! ¡Caron, Dios! ¡Colesterol! ¡Colesterol! ¡Ey! ¡¿Por qué me he tirado?! ¡Que haces, Cami?! ¡Comercio! 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 ¡Hostia! ¡No llegamos! ¡Llegan todos más antes que yo! ¡Que nosotros, Cami! ¡No llegamos! ¡Pero! ¡Pero que no! ¡Pudamos ganar! ¡Tirate a una casa donde nadie puede ganar! ¡Y me llenas 100€ también! ¿Tú dónde está yendo el IEA? ¡Eyaculador! ¡Le he pirqué a un! ¡¡¡Quera el Razor! ¡¡¡Que Rafa! ¡Puera! ¡Me cago en vuestros putos armonos! ¡Que cojones, tío! ¡Que cojones, tío! Si, eso he dicho yo, pero Cami se había tirado. Cami ha troleado. ¡Vuestro vuestros puta vida tío, de verdad! ¡Que desgraciado que estoy ahí! ¡Hola tío! ¿Qué es este arma? ¿Qué es este arma? Es la nueva, es la nueva Párate Mami Estoy pintin Dios, no me he partido aquí este ¿Pero qué ha detido a mí sin euros? ¿Tú tengo...? ¿Eres tú el que está aquí encima? Eh, vea un pavo, vea un pavo Eyaculador, vá uno a tu casa Vá uno a tu casa, espérate, ahora no puedo No la puedo poner, tío Tío, creo que aquí Está caón flana Tío, ¿no hay nada? ¡Una al suelo! ¡Madre mía, cómo pega esto?! Es una mierda, cabrón Está divertida Tío, voy a usar Esta es la de Call of Duty, tío Ya, ya, la poche esa que nadie se coge, esa es Calablas, tío Tío, es tope de poche esa arma escudillo esta como era? que arma era? la MG no se que si si ya me caso eso era una puta mierda lagazo loco no me muevo tampoco se me escucha? si si se me escucha? mueveme en el discord tu soy yo? no 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 que ha pasado tu? soy yo eso es mi internet? no 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 es el fornite que tiene un error a mi me ha pasado antes y que has hecho? para solucionarlo? pues cerrar el juego tenis que esperar dice uno el chat dice uno que tenemos que esperar pues yo del chat no me fio y ya va ya va me ha sacado sabes? me ha sacado de la partida ostia hemos perdido el pequeño eyaculador en verdad Antonio esta contento jajaja eso ha sido el karma crack al puto pozo tengo un pozo encima tengo un pozo encima ah no se es el Antonio me ha cagado yo que flipas dame un pozo me ha disparado me ha disparado ha sido por atrás creo eh de atrás, de atrás, de atrás de ahí, de ahí, de ahí, de encima si, si lo he reventado yo tener un pozo coge el escudillo Que bueno loco, este arma es la polla Hostias Me han inflado eh, mucho mejor Encima? Hostia Cami, tienes una... Encima tuyo A un conejo A un conejo Le he tirado El compi esta ahi Le mato, le remato Lo quiero rematar No, lo tienes debajo Aquí debajo, debajo Tienes otro mas Viene, viene, viene Encima, encima, encima Muertos todos Que buena peluca, revive, revive Hay un monton de cosas, de escudos y de todo No puedo revivir Voy a ir a sacar Tenemos ahí fogata Lo he rematado para coger las balas Y así recargado el arma Es que soy buenisimo Si no me moria eh No, no, lo he matado para coger las balas, loco No tenía balas Yo, 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 coge el escudillo Y no me han tocado, hola Si, si, yo pido la pena Y luego me extraña Que estas a full HP, cabrón Ya, 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 ya Osea, son buenisimos Que habla, si me ha marcado que flipas, cabrón Pon la fogata, pon la fogata No le hice la chance Ni a que me, a que me, a que me diesen, tío Esquivo a todo En plan, no falla el mismo bala Pum, pum Tú, chavales, que yo estoy haciendo regroup, eh Me estoy moviendo para allá Yo quiero esto Hazte un solo contra escudo Te lo digo que me lo hago, eh Es cuestión de practicar este juego Y mi mago a todo Tú, las vendas que te has tirado para... ¿Has cogido las...? De escudo, sí Había escudo aquí también, eh Aquí encima Uy, la tengo ocho cintos de madera, hola Y acabo de empezar la partida Uy, déjame la mitad, porfa Que no tengo nada Aquí había escudo aquí también, cabrón Lo pillo Déjame la mitad de madera, porfa Eh, ¿cómo la tiro? Con la Z ¿Y el escudo dónde está? Vale, lo cogí ya Pero es un mini escudo Me lo guardo Claro, podríamos Había mucha gente, Gami En los almacenes estos de enfrente No, no, pero esto está limpio Yo voy para allá, eh Yo voy para allá, tú Esto está limpio, Gami, en el caso Sí, sí, esto está limpio, ya Eh, aquí... no, no No, no, aquí hay escudos Aquí hay escudos Aquí hay escudos y cofres Lo estoy escuchando Mira, Antonio, escucha, eh Vale, tengo gente aquí enfrente, eh Gente, en donde he pingueado En la zona morada hay gente Hay una escuadita entera ¿Eso qué, Gami? Hola Tengo 600 de metal Hola, tío Pues pídate algo La máquina expendedora ¿Dónde estaba la máquina expendedora? Eh... Guay, escudo tocho El diamante 2 Mira la máquina expendedora esa, de hecho, eh Pues si no, ahí me lo he inventado No, pero aquí suele espalonear mucho El diamante 2 conmigo, estás aquí seguido Baja, yo te espero Tú estás looteado Tú estás looteado Sí, sí, yo iría a... ¿Cuál es por Paco? Ahí ven Estoy yendo, estoy yendo Ahí, 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 ahí tienes peña Ahí tienes peña, ahí tienes peña Agarra el azul No, sí, ya lo sé Si están aquí, si estoy escondido Tú, tú, lo cambias y dar Eh, necesito bala, necesito bala DM4 Me quedan 40, eh Yo tengo 400 Tira, tira, tira Tira la mitad Dejame la mitad Te las tira ahí Vale Ahí la razón, ahí la razón Ahí la razón Ahora sí que voy de puta madre, eh Tengo siete mini escudos, eh Pues déjame también la mitad Pues si me tiran Y lo pillan en su... Eh, aquí en mitad de la ciudad En mitad de los almacenes Buah, le he dado Eso no le he dado Se ha metido dentro, eh Se ha metido dentro, se ha metido dentro Toma, Gaby, te tiro los mini escudos Toma, 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 toma Vale Ahí dentro, está razón Dentro del edificio Sí, aquí ha asomado, ha asomado, ha asomado Ahí, el compil está detrás, el compil está detrás, eh Vale, el compil está detrás 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 Vale, le he dado Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Le he quitado 60 Buena, han muerto todos ¿Uno ha muerto? Ah, ahí están Hay cofre aquí, eh Hay cofre dentro del este de los camiones, eh Sí, 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 lo pillo Escudillo tocho, eh Aquí Yo voy full Quien quiera escudo tocho Razor, pillalo dentro del camión ¿Dónde? Dentro del camión, dentro del camión Aquí Sí, ahí dentro Sí, ahí dentro Vamos, vamos bien, Charles Tengo un montón de mini escudos Vamos súper bien esta partida, eh Te lo juro, va a ser la última en la que ganemos O mucho en la lanzadera, faltaría Y tengo fogata también, eh O sea, en cualquier pelea Si estamos luego Pías que escudo grande, por favor Que no me cabe Es el Razor Yo estoy full también ¿Qué razón? Eh, John, yo, vale, vale, vale ¿Se puede tirar solo para abajo? No se lo estoy pillando, esto Lo he tirado abajo, está abajo Aquí dentro está 25 bandajes ¿Cómo que bandajes? Oh, escopetilla azul la que me gusta, tío Bien Eh, cae un drop aquí en mi cara Justo en mi cara, Cayo Está cayendo, eh Está ahí, está ahí Oh, yo no sabía eso Hola Hola Hola, yo no sabía eso Hola, yo no sabía eso O la escarra dorada, eh 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 Antes te la ha dado, Camio La partida antes Déjame, déjame La partida antes Pite fuerte, pite fuerte, si quieres Aquí hay escopeta táctica azul, si queréis Aquí encima En esta rampa Lo que quiero es munición de escopeta, Antonio, ¿tienes? Eh, 30 Mata, mata, mata Márazo Vá, te dejo esto Y te dejo esto Y te dejo esto Hay cofre aquí encima, eh Le voy a pillar, hay que ahí Hay que ponerse para otro lado, eh Botiquín, perfecto Tengo 15 vendas Que alguien pille el botiquín este, yo creo, eh Que alguien lo pille Alguien tiene hueco para botiquín Eh, gente, gente A la derecha, un squad El polvorín polvoriento Y pide el botiquín, eh No lo he enchufado, tío De vinagro, loco Eh, encima, encima, a mi Encima, encima, encima Cuidado, eh Si, lo he visto Eh, están viniendo Nos están roseando, tú Buah No le da ni lagra ese Está feando, eh Vale, da, tío Le da uno Le da, le he quitado un poco de escudo a uno A uno le quita 20 Vale, tío, feo todo, vale Dale ese, dale ese, dale ese Le da, le da una Le da una, le da una, vale Buah, me dispara el compi Lo voy a sacar del flanco, tío Que está mochado a poquito Vale, le puedo mochar a uno Le puedo mochar, eh Han tirado fuerte, eh No, han tirado fuerte Han tirado fuerte, han tirado fuerte Han tirado fuerte, han tirado fuerte Deja, deja que suba fuerte Hame caso, que le meto mocha Haceme caso, por favor No, 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 yo no ruseo, eh Que le meto mocha Haceme caso Haceme caso Meto mocha, meto mocha Mocha, mocha Uno fuera Uno fuera Uno fuera Bueno, pues ahora sí, ahora sí entra Ahí Ya estoy rompiendo ¿Uno muerto? Vale ¿Han matado el que he matado? Cuidado, razo Cuidado, razo Cuidado, razo, te lo rompen, razo Te lo rompen, razo, te lo rompen Otro suelo Muerto, 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 muerto Vámonos Buah, me lo he luchado con la arma esta nueva Flipas como mete, eh Hay un montón de escudillo, loco Hay un montón de cosas Flipas como mete, a mele Flipas como mete esto, eh Hay que moverse un poco, por eso Repartición, repartición, tú Capicami, ven, que tengo Tengo, tengo Tienes card Stackear cosas, stackear Hola, hola, tío Han puesto protección aquí Romperla, tú, que no puedo subir Romperla, tú ¿Dónde está la SCAR, Cami? Hay que moverse, hay que moverse No, me lo ha pillado ¿Otra, no? Déjame el escudo, déjame el escudo de 50 Hay un escudo aquí 50, 50 Me lo he tirado antes Creo que lo pille Pero, es que estoy full de cosas No quiero tirar nada Pequeño o grande el escudo Eh, de grande, grande, de 50 Volv, volv, volv No tengo lanzadera, ¿no? ¿Por casualidad? No tenía Hay que moverse, hay que moverse, tú Vámono, vámono Yo voy full Voy 999 de madera, eh O sea que... Yo casi Quedan... 3 equipos No me dejaré ningún streaming No se ve nada A mí tampoco What? Borrarte la historia y se soluciona Vamos a subir por la montaña esta, ¿o qué chavales? No se está viendo la pezopartida Esta que llevo 5 kills, tío Llevo 3 kills Eh, flipas como pega eso a melee La mierda esta que llevo, eh Tengo escar dorada, escopetilla Vale, he metido un mochazo a uno Perseagerado, eh En plan... ¿Tienes fogata, Antonio? Sí, fogata, sí, sí Me están disparando Me dispara el loco aquí Vale, cuando llegamos al punto no lo ponemos Tengo fogata No, aún no, fogata no, ¿no? ¿O sí? Sí, 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 para ponernos a full Por si nos pegamos Encima, encima, encima Encima de esta montaña Le rusillo, eh Vení, vení Buah, pero me están escuchando, creo Ahí no se ira, ahí no se ira No se ira, ahí no se ira, no se ira, Antonio Igualmente ¿No? No Bueno, en el borde de la montaña, sí Bueno, aquí encima no es, eh Aquí encima no está No los veo, eh, los tíos Sí, sí, aquí donde estoy yo es perfecto Aquí enfrente, 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 enfrente Enfrente, enfrente ¿Dónde enfrente, cabrón? Enfrente, ahí abajo No lo veo, Kami, tío He pegado los tiros Ah, hostia, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo Ya veo, ya veo, ya veo Ahí Kami Que no Le he metido, le he metido, le he metido Le he quitado un montón, le he quitado un montón, eh Le he metido con el franco, le he metido con el franco Lo mato, lo mato, lo mato Está uno de vida, uno de vida El de arriba está uno de vida, eh Está como 50 de vida Hay más gente, hay más gente, hay más gente, 240 Hay más gente, eh Haciendo acotaciones Ha muerto, ha muerto uno, eh Ha muerto ahí uno, no lo mata Ah, no, no, no ha muerto, no ha muerto Se ha tirado, se ha tirado con el compi Mierda Hay un WV de peña, eh, 200, eh, eh, no Ahí podemos sumando Mochao, 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 mochao Está uno de vida Ojo, se ha hecho una ventanita, se ha hecho una ventanita Se ha hecho una ventanita, el cabrón, que se asome Hola, tío, el cabrón Mochao, mochao Hola, tío, que no se muere ¿Por qué no se muere? Está uno de vida, está uno de vida, está uno de vida No, qué ha hecho una ventanita No, qué ha hecho Lo han dado, lo han dado, lo han dado Lo han dado a la izquierda Una solo El otro está uno de vida, el otro está uno de vida Arriba, eh Le ha hecho eso, me lo meto Buah, me ha dado a mí, el cabrón, eh Me voy a tirar la reveta Cuidado Kami, está solo, eh, que si te mueres no te podemos ayudar Ayúdale, ayúdale Ayúdale, ayúdale Muerto, muerto Vale, buena, buena Buena, 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 ya está No queda nadie más, ¿no? Sí, hay gente, hay gente enfrente, hay gente enfrente Necesito balas de M4, eh, tengo 20 solo Vale O sea que no pides todo Hay que poner una fogata, eh, quedan mis equipos Yo tengo fogata Pero dame balas de M4 También tengo fogata Este franco no me gusta, quiero franco con mirilla, tío Mira, hay uno aquí Cierra ya mismo, eh No, pillo el... Hay gente enfrente, eh, no, que no hay gente, chavales, no somos mucho Va, balas 200, vale, ya he pillado Fogata, fogata, ¿querís fogata? Estamos en low todos Hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse ¿La has puesto? No, hay que moverse, hay que moverse, tú, no, 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 no haguen nada Vámonos, 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 tú ¿Por qué no nos vale más? Bueno, estamos jugando, eh, así, mira Por mitad de... Bueno, aquí morimos, eh, chavales Me he partido las piernas, eh Sí, yo la estoy liando, que flipas No, pero ahí no, ¿dónde vas? Antonio Me la estoy jugando, que flipas Pero... Guau, estás hinteando, no, que estás jugando Estás hinteando, que flipas Guau, guau, me la estoy jugando, que flipas, eh A mitad de todo el... Tengo una fogata Quedan nueve, quedan nueve, quedan solo nueve, eh Estoy aquí, estoy aquí Fogata, 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 fogata No, no, aquí, aquí, aquí La pongo, eh, la pongo yo Vámonos, aquí, 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 aquí Tengo min escudos, ¿quién tiene min escudos? Toma Razor Dame, 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 porfa Eso me da la vida, tú Voy a ganar, eh Tengo escar dorada Vale, vale, vale Vamos a matar esto, que me quedan tres de vida ¿Hola? Aquí hay peña, aquí hay peña Pero cuidado No, es que está hablando de Squatch Una enfrente En ese y la otra Encima nuestro Me hacen subir a esta montaña Vamos a coger buena posición Sí, pero cuidado Hay que ir poniendo por el otro lado, eh Escudo por detrás Están aquí, tú, están aquí Sí, 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 lo he dicho Y detrás, detrás también No, apuntan, no apuntan, no apuntan, no apuntan, no apuntan, eh Los de arriba nos van a matar desde arriba, hola Sí, sí, vamos a por estos, tú Vamos a por estos Nos hacemos sub fuerte Pero nos están escuchando, ¿no? Ah, no, no, no están aquí, no están aquí Están, están al fondo, están al fondo, están al fondo No están aquí, no están aquí Están al fondo, están al fondo Eh, se tienen que mover, se tienen que mover los de la derecha Nos cierran aquí, se tienen que mover Vamos a hacer aquí Nos tiran cohetes, nos tiran cohetes, nos tiran cohetes Sí, nos cierran, sí, nos cierran Cohetillos, cohetillos, salí de aquí Que no se nos cierran aquí, no se nos cierran aquí Eh, que vienen con Vienen con la afadera Hola, ¿qué hablas? ¿Aquí? Sí, sí, sí Sí, sí, están aquí, están aquí ya Hola Está aquí, está aquí el pavo, eh Ver un sitio, tío Mira, 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 mira Mira, mira, están ahí, tú Hola Ya había uno Está aquí Oh, es que no Rusián, 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 Rusián Hola Hola, tú, bueno, aquí, tío ¿Dónde estás, Antonio, tío? Yo estoy, yo estoy Hola, me he caído Al peluca, sí, ¿qué? Uno muerto, uno muerto, uno muerto Otro muerto, otro muerto, otro muerto Mira, mira, mira Hola, tío, tiene un mazo de cosas, tío Las quiero coger, te lo muevo No, 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 primero mata, primero Hay mazo de cosas, he matado uno ¿Cuánta gente queda? Queda un equipo solo, un equipo de tres Están al final, tú Vale, vale, hay mazo de cosas Déjame coger el alfacuete dorado, tú Le enchufo, eh Le rompo la base, esa peña, te lo digo, eh Se están moviendo, se están moviendo No, que claro, porque tengo el alfacuete Lo voy a reventar Tú, el escudillo por abajo ha salido el de 50 Espera, espera Hay que rusiarles, hay que rusiarles, gente Espera, espera, botiquín y de todo Espera, espera, botiquín y de todo Espera, eh Scar, no, tío Franco, eh Buah, que le den por culo Eh, da igual Voy haciendo base, voy haciendo aquí base, vale De igual, dejo aquí un montón de cosas Me estoy poniendo muy nervioso, tío Yo voy a tirar un fuerte portátil, eh Aquí Tú, tú, es que pase Eh, que hay una cosa aquí La pillo, la pillo Hostia, alfacuetes aquí también, hola Madre mía, la piña, cómo va Voy 99 y todo, hola Vale, tío, que soy de igual, soy de igual Están ahí al lado, tú Espera, uno fuera, uno fuera No, 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 no Vale, vale, gente, tranquilo No, 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 no No, 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 no Estoy bien Eh Hostia, fíjate Estoy liando Vale, ya está, tú, tú Eh, creo que la he liado, eh Tendré ha caído con vosotros ¿Dónde está, dónde está la gente Que toma las acohetes? Están bases de ahí, de madera, tú Ahí, he disparado por disparar Ahí, 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 ahí ¿Lo? He pegado, tres tiros, tres tiros, tres tiros Ah, lo pego, pego, pego Quiero que lo mato, lo mato, lo mato, eh Creo que lo mato, lo mato Eh, le he dado uno, lo he reventado He reventado uno azul, eh Se lo rompo, se lo rompo, se lo rompo Está super low, está super low ¿Mata a otro? Ahí está desgraciado, hay otro, hay otro Buah Creo que, creo que lo mato, eh Me muero, yo me muerto, está, vale ¿Qué hablas? Me ha tirado, me ha tirado a suelo Me ha tirado a suelo, me ha tirado a suelo ¿Yo he tirado a otro? Vale Antonio, he quedado uno vivo, solo, eh Quiero que no te maten, Antonio, o perdemos, eh No me digas Creo En pie solo hay uno, creo que está reviviendo a otro Fue copo, dime eso ¡Está aquí! Hola ¡Lo he tirado! Vale, absuelo Te falta uno ahí vivo, Antonio, eh Es una puerre y mira Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Te dispara, te dispara ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Me cago en mi puto muerto ¡Siiiiii! ¡Hemos ganado una, tío! ¡Hemos ganado una, tío! ¡Mi primera victoria, pero algo que flipas! ¡Sii! ¡Hemos ganado, tío! ¡Hemos ganado! ¡Denis, hemos ganado una partida! ¡Denis! ¡Siii! ¡Siii! ¡Foto pa Twitter! ¡Foto pa Twitter, tío! Bueno, lo hemos jugado muy bien, eh ¿A cuántos habéis matado? A nueve A seis A cero ¡Purísima, tío! ¡Purísima, nuestro pato, tío! Me ha sacado de la partida ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Siii! ¡Siii! ¡Foto pa Twitter, eh! ¡Joder! ¡Siii! 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 ¡Al Fortnite! ¡Como yo lo acabo de hacer ahora mismo! ¡Hemos ganado la última! ¡De forma épica! ¡Que vengan los putos fakes! ¡O sea, los putos haters, joder! ¡Siii! 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 ¡Ya Kristop! oY WFG! ¡Que no lo sigan a sus! ¡Hentai a su YouTube! Lo que yo a espíritu blessones es lo másumo delивают ¿Y nadie? ¿Y? Bueno, gente ya estaríamos por hoy. Yo voy a chapar ya, ¿eh? Mañana para edu con cami por la mañana y por el medio día y pues mire y por la tarde me voy a por tu mañana todo el día voy a intentar estudiar me hoy y mañana volvemos a tope épico de la partida ahora mismo épico primera victoria al fornay como no para aguas hola pero cuando paraguillas tú para sol de papel no quiero todos los fútbol bueno gente mañana hacemos quiero a cabo ya y se va un luke anidrido tío mañana estaré más tiempo tío que respeten que respetado tienen que respetar nada en serio ya estamos cierro por aquí muchas gracias a todos por ver y nos vemos